Gracias a Industrias Alimentec, que descubrió en los enlatados un revolucionario medio para llevar a la mesa productos como la lechona, el tamal o las costillas de cerdo, los platos típicos colombianos tan apetecidos no solo en nuestro país, sino en el exterior, encontraron una nueva forma de presentarse en sociedad. Su fábrica, ubicada en la vía que de Ibagué conduce a Armenia, tiene la capacidad de producir entre 8.000 y 10.000 latas de producto al día, un proceso que se vale de tecnología de punta para transformar la elaboración artesanal de los alimentos en una manufactura industrializada sin perder la esencia de la receta original. Uno de los valores agregados de estos productos es que no contienen conservantes gracias a que son empacados al vacío, lo que permite eliminar por completo el desarrollo de bacterias aerobias, hongos y levaduras, evitando además la oxidación de los alimentos, preservando su vida útil por mucho más tiempo. Adicionalmente, las latas selladas son sometidas a altas presiones de temperatura, primero al frío y luego al calor, con lo que se termina de esterilizar el producto que, según Pedro Pablo Trujillo, fundador y gerente general de Industrias Alimentec, puede conservarse por más de dos años, como lo corrobora su registro en vivo. Es un producto que no lleva conservantes, el caso de la lechón es un producto que se le ha bajado al máximo, ya creo que no nos da más quitarle grasa. Esta sí es una lechón alay porque usted la analiza y es totalmente seca porque el desgrasado que se le ha hecho es bastante. En la actualidad, Industrias Alimentec procesa y comercializa sus productos propios a través de la marca Raíces de Mi Tierra y realiza la maquila para otras fábricas de platos típicos enlatados. Ahora mismo adelanta un proceso de expansión y modernización de su fábrica, dejará de utilizar los hornos convencionales en los que por tradición se han preparado estos alimentos para trabajar con equipos de alta tecnología que les permitirá cocinar más cuerpos de lechona en menos tiempo. Además, la planta está siendo ampliada para incursionar en nuevos productos enlatados como mojarra, pulpa de fruta, guacamole y lonja de bocadillo. Todo esto gracias al apoyo de importantes aliados, como lo son los pequeños productores agropecuarios de la región, que se han convertido en los principales proveedores de la empresa. Con esto, Industrias Alimentec busca darle un valor agregado a este sector. Ese es darle valor agregado a tantos productos agropecuarios que hay en Colombia, que tienen difícil mercado, o se les dificulta su mercadeo, se pierde, muchas veces se pierde. Entonces nosotros dijimos, busquemos cómo le damos valor agregado a estos productos. Entonces ya usted ve que tenemos unos productos, ya tenemos pruebas que vamos a salir al mercado con la mojarra, donde aprovechamos hasta las espinas, lo único que no utilizamos es la cabeza, la cola ni las alas. El resto las utilizamos y vamos a salir al mercado con pulpa de fruta pasteurizada. Y la otra línea es guacamole, un guacahans, porque Tolima es uno de los mayores productores de aguacate hans.